¿De qué se trata? Quizá hayas oído hablar de ellos, quizá no. No importa, te lo voy a explicar ahora. Hola a todos, bienvenidos a este vídeo. En el vídeo de hoy te vengo a hablar de un tema un poco distinto y son los registros akashicos, que son cómo puedes acceder a ellos. Quizá hayas oído hablar, quizá sepas lo que son, quizá no. No importa realmente, te lo voy a explicar ahora. Así que si te resulta interesante, déjame un like y suscríbete aquí abajo para ver más vídeos relacionados con veganismo. Espiritualidad, cultivo y veganismo, recetas. Así que espero que disfrutes mucho de este vídeo y vamos a verlo. ¿Y si te dijera que existe una especie de librería donde se encuentran almacenados o almacenadas todas las emociones, todos los pensamientos, todas las sensaciones de cada ser humano y accediendo a ella podremos obtener muchísima información y conocimientos sobre nuestro pasado, nuestro futuro y vidas anteriores, que nos va a ayudar y nos va a guiar en esta vida? Eso es esencialmente lo que son los registros akashicos. Y en este vídeo te voy a explicar paso por paso cómo tú puedes acceder a ellos y cómo yo lo hice y esencialmente todo lo que debes saber sobre los registros. Bueno, este tipo de archivos, los registros akashicos, son conocidos como el conocimiento universal esencial. También son conocidos como el orden divino cósmico o la mente de Dios o incluso en la Biblia se los conoce como el libro de la vida. Y accediendo a ellos encontraremos información sobre todo lo que ha sucedido, todo lo que sucederá. Esencialmente es como un archivo de todas las almas en este mundo, su trayectoria, diferentes vidas, etcétera, etcétera. Existen diversas metáforas para explicar los registros. Una de ellas es la imagen de una especie de energía que envuelve el planeta y este tipo de energía es invisible y esencialmente contiene todas las emociones, todos los pensamientos, todas las sensaciones de todos y cada uno de los seres humanos. Aunque algunos expertos coinciden en que los registros se encuentran en la quinta dimensión, también hay otras personas que dicen que no se encuentran en ninguna dimensión, por lo tanto son adimensionales y están en todas partes. Y otra de las metáforas más populares para explicar los registros consiste en una especie de librería con distintos pisos, siendo cada piso una dimensión y cada libro en esta especie de librería gigantesca una alma en particular donde se encuentran almacenadas todas las vivencias, todas las emociones, todas las vidas. Imagínate que tu vida es... O sea, tú eres un libro en esa librería y cada capítulo de ese libro es una de tus vidas, una de tus encarnaciones. A pesar de que la metáfora de la librería es extremadamente popular cuando hablamos de los registros akáshicos, es muy importante entender que se trata sólo de una metáfora para explicar algo que desconocemos. Los registros no son una librería física a la que tú puedas acceder y si te da la sensación de que tú estás en una librería cuando estás consultando los registros, probablemente se trata de una imaginación, se trata de algo que está en tu pensamiento. O sea, estás en el mundo etéreo y no has accedido realmente a los registros porque no son una librería física como sí, son simplemente un conocimiento. Todas estas grabaciones, estos archivos de los que te estoy hablando, quedan registrados en la caja y la caja se conoce como el quinto de los grandes elementos. La caja es el éter y esencialmente contiene todos los otros elementos dentro de sí y es esencialmente la sustancia prima a través de la cual surgen los otros elementos. Si has leído Aristóteles, probablemente sabrás lo que es el éter. El éter básicamente es todo, es como el aire, es difícil de explicar, pero esencialmente la caja nos da la corroboración de que los seres humanos estamos conectados a nivel cuántico. El origen de los registros akáshicos es bastante confuso ya que diversas civilizaciones antiguas los mencionaban, ya sean los islámicos, los mayas, los budistas, encontramos mención de estos registros con diferentes nombres a lo largo de la historia, pero la primera vez que fueron nombrados como registros akáshicos como tal fue en un libro llamado Budismo Esotérico de Alfred Percury y existen esencialmente tres tipos de registros akáshicos. El primero son los tuyos personales, es decir, contienen información sobre tu vida, sobre lo que has vivido en otras vidas, tu presente, tu pasado, tu futuro. Luego existen los registros del planeta, es decir, contienen información sobre todos los individuos del planeta y el tercer tipo de registros a los que tú puedes acceder son los registros universales que contienen información sobre todas las personas del universo y historia del universo en general. Bueno, ¿y por qué tú quieres acceder a los registros? ¿Cuáles son los beneficios de acceder a ellos? Bueno, los registros nos enseñan que todo lo que ha sucedido existe, todo lo pensado existe y son esencialmente una grabación del viaje de tu alma. Accediendo a ellos podrás encontrar información de utilidad para tu vida diaria y ellos te ayudarán a identificar quizá algunos bloqueos o patrones que tú tengas en tu vida. Información sobre vidas pasadas, por ejemplo, ¿por qué te suceden ciertas cosas de forma repetida en esta vida? ¿Qué es lo que debes aprender de tu situación actual? ¿Cuál es tu propósito? Etcétera, etcétera. Accediendo a ellos encontrarás todo este tipo de respuestas. Y a pesar que se conoce que hay unos guías en estos registros que te ayudan a o te orientan a resolver problemas de tu vida diaria, nunca vas a recibir información sobre exactamente qué es lo que debes hacer. Simplemente vas a recibir orientación, una intuición para salir de situaciones difíciles en tu vida con el menor sufrimiento posible. ¿Y cómo podemos acceder a los registros akáshicos? Ahora viene la parte donde te explico paso por paso cómo hacerlo. La verdad es que todo el mundo puede hacer esto. No tienes que ser psíquico, no tienes que tener superpoderes. Simplemente se trata de configurar tu frecuencia para que esté acorde con la frecuencia de los registros, con la misma vibración, esencialmente. En general, todos los seres humanos estamos en contacto con los registros constantemente. Quizá alguna vez te ha sucedido que tienes una descarga del universo o simplemente tienes una intuición muy fuerte de que algo va a suceder o un pensamiento inesperado viene a tu cabeza y tienes esa noción de saber que eso es cierto. Eso es esencialmente que has entrado en contacto con los registros, que has recibido una descarga de información. Bueno, y ahora te voy a explicar paso a paso cómo tú puedes acceder. Ten en cuenta que primero de todo la información que tú vayas a recibir sobre tu vida, tu vida pasada, tu futuro, va a ser información que va a resonar con tu vibración actual. O sea, todo depende de tu estado vibracional. Y segundo, la información que obtengas jamás debe ser utilizada para manipular a las personas o para hacer cosas negativas. Siempre debes tener una buena intención cuando accedas a los registros. Por otro lado, deberás tener en cuenta que para acceder a los registros debes de trascender el cerebro. Mientras el cerebro se encuentra en la tercera dimensión, los registros son adimensionales y todo más allá de la tercera dimensión se controla con tu intuición, con... con... con tu... se controla con tu intención. Perdón. La intención es lo más importante, es lo que queda registrado en los registros, valga la redundancia, y es esencialmente lo fundamental para acceder a ellos. ¿Cómo acceder a los registros akáshicos paso a paso? Paso número uno, deberás elevar tu frecuencia para ponerte a la misma frecuencia que los registros. Debes tener en cuenta que los registros akáshicos vibran a la frecuencia del amor incondicional y esta es una frecuencia muy alta, por lo tanto deberás elevar tu frecuencia para estar en sintonía con ellos. Algunas de las cosas que te recomiendo hacer antes de intentar acceder a los registros para elevar tu frecuencia son, primero de todo, tener una intención positiva, tener algo que quieras saber que vaya a ayudarte a evolucionar en esta vida. Para tener una intención algo que te recomiendo hacer es plantear preguntas plantear preguntas que te ayuden a evolucionar, no hagas preguntas relacionadas con el tiempo porque en los registros no existe el tiempo, recuerda que estamos en otra dimensión y tampoco es de utilidad que realices preguntas que sean respondidas con un sí o con un no y es aconsejable que realices preguntas como ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿por qué me sucede esto de forma repetida? ¿qué es lo que debo obtener de mi vida? ¿cuál es mi propósito? preguntas así te van a ayudar a evolucionar. También debes tener en cuenta que cuanto más claras sean las preguntas que tú hagas más claras serán las respuestas que vas a obtener, obviamente. Paso número 2 para acceder a los registros akáshicos deberás leer una oración que te voy a dejar ahora en pantalla la puedes leer en voz alta la puedes leer para tus adentros no importa no importa si te equivocas como he dicho lo importante es la intención así que los guías espirituales que están en los registros no van a tener en cuenta si tú haces errores cuando estás diciendo esta oración porque lo que cuenta es tu intención diciendo esta oración entrarás en un estado meditativo donde obtendrás las respuestas a las preguntas que estás buscando existen diversas formas en las cuales tú vas a recibir información sobre las preguntas que has hecho ya puede ser en forma de imágenes en tu cabeza también puedes escuchar sonidos puedes escuchar voces o puedes tener simplemente la noción de saber que eso es cierto o que eso sucedió en otra vida o que eso es lo que va a suceder un método muy útil que te recomiendo utilizar para canalizar la información que obtengas cuando realices la lectura de los registros akáshicos es la escritura automática simplemente debes escribir en un papel lo que te venga a tu cabeza cuando estés haciendo esta meditación cuando estés en este estado de recibir información simplemente escribe y déjate guiar no te apegues al resultado que te vaya a salir esencialmente cuando hayas recibido toda la información debes decir una oración de cierre que también te dejaré ahora en pantalla y estas oraciones son de un manual de una mujer llamada Linda Ho ella es experta en los registros y tiene diversos libros sobre cómo acceder así que te lo dejaré también abajo te recomiendo consultarlos para obtener más información ahora te voy a dar una serie de consejos para elevar tu vibración o para hacer más fácil el proceso de recibir información primero de todo para tener una vibración alta debes seguir una dieta de mayoritariamente frutas y verduras o al menos alimentos que sean orgánicos la carne los alimentos de origen animal no tienen una vibración alta así que intenta evitarlo e intenta consumir alimentos frescos de su preferencia orgánicos la siguiente cosa que puedes hacer para elevar tu vibración es dejar ir la duda dejar ir el estado de confusión a menudo cuando realizamos una pregunta estamos en un estado de confusión eso hace que no podamos obtener respuestas entonces lo que quieres hacer es pensar en cómo tú te sentirías cuando tuvieras la respuesta que estás buscando intenta tener ese sentimiento y esto va a hacer que estés vibracionalmente acorde con la respuesta que tú quieres recibir o la respuesta que estás buscando lo siguiente que te va a ser útil para recibir información de los registros es tener en cuenta que cuando nosotros recibimos información de la caja esta información pasa primero por el corazón y luego va a nuestro cerebro es por eso que realizar meditaciones para abrir el corazón puede ser muy útil para ayudarte a recibir información de los registros esto es esencialmente como una proyección astral es bastante parecido a una experiencia fuera del cuerpo ya que cuantas más veces lo hagas más fácil te va a ser acceder y por otro lado debes tener en cuenta que deberás desidentificarte de tu ser deberás trascender el cerebro ya que este tipo de archivos se encuentran en una dimensión a la que no estamos acostumbrados simplemente debes relajarte no estar apegado al resultado que te vaya a salir y dejar que la información fluya estate en un estado de receptividad y por último ten en cuenta que si tú has hecho una pregunta y has dicho esta oración y has intentado acceder a los registros y no has obtenido una respuesta clara quizás si la has obtenido y esa respuesta se encuentra almacenada en tu subconsciente y durante las próximas semanas durante los próximos días vas a estar recibiendo mensajes como sincronías o sincronicidades y estas significan la respuesta que tú estabas buscando esencialmente la información de los registros siempre va a venir a cuenta gotas va a venir de forma muy relajada muy suave muy lenta porque si viniera de golpe esencialmente nos colapsaríamos y por último ya lo he dicho antes pero ten en cuenta que nunca debes utilizar la información que recibas para manipular a las personas o para fines que no sean genuinos por último es importante dejar de lado los juicios o la mente juzgona ya que los guías espirituales siempre tienen buenas intenciones puedes preguntar de cualquier tema siempre y cuando sea de forma respetuosa otra cosa que puede suceder tras abrir los registros es que varios aspectos de tu vida empiecen a cambiar ya que al haber obtenido esa información que está en tu subconsciente situaciones de tu vida pueden empezar a transformarse y esencialmente cuando tú accedes a este tipo de archivos no solo obtienes información sino también obtienes energía que va a empezar a sanar y que va a empezar a intervenir en todas las otras situaciones de tu vida y por último se recomienda que cuando tú hagas una lectura de los registros dejes pasar al menos dos o tres meses para integrar la información que has recibido también hay otras personas que dicen que lo puedes hacer cada día yo no creo que sea recomendable hacerlo cada día esencialmente porque tu vibración va a ser la misma así que es recomendable que dejéis pasar dos o tres meses entre lectura y lectura en los registros eso es todo espero que te haya resultado útil este vídeo recuerda que lo más importante y lo que queda registrado en los registros es la intención que tú tengas y la intención que tú has tenido en todas las acciones que has realizado en tu vida si este vídeo te ha resultado de ayuda déjame un like y si tú has accedido a los registros por favor déjame un comentario abajo contándome tu experiencia qué es lo que has visto qué es la información que has obtenido y cómo te ha ayudado en tu vida diaria me encantaría saberlo muchas gracias por ver este vídeo te deseo que tengas un feliz día muchísimas gracias por ver nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!